Fuerza donde sea, mi ganga siempre anda activa y me dice que caiga una uvi con hielo, pero con que me voy a... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Valeria Rojil, cantautora y vocal coach Y hoy voy a reaccionar a este tema que acaba de estrenarse hace unas horas, Pablo Londra, Fit Duki, Party en el Barrio Hoy será la primera vez que escuchamos a Duki en la vida, estoy segura que no he escuchado algo más de él Entonces, ¡au! Primera vez escuchando a Duki Aquí investigué un poquito sobre él para darme una idea de quién es Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga Conocido artísticamente como Duki, cantante y compositor argentino Considerado la voz líder de la música trap en Argentina Debido a sus múltiples éxitos con sus sencillos y su particular y distinta voz y puesta en escena ¿Será cierto? Pongamos la prueba Vámonos a ver, vamos a analizarlo Ustedes saben que en estas reacciones analizamos vocalmente a los artistas Analizamos su técnica, qué define su estilo Y aprovechamos para escuchar la producción musical y qué podremos decir acerca de ello Así que vamos a comenzar ya Si este video te gusta yo te invito a que me sigas en mis redes sociales Estoy como Valeria Rojil A que sigas la lista de Spotify que te dejo en la descripción Y que si te gusta este video te suscribas a este canal Ahora sí, ahora sí, escuchemos Party en el Barrio Seguramente va a haber trap aquí Porque es Duki Y Pablo Londra hace también Ese es Paulito Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos El ambiente se pone pesado Pero igual siempre nos levantamos Buscamos fuerza donde sea Mi ganga siempre anda activa Y me dice que caigo una rubi con hielo Pero con qué me encuentro Oh, muchas voces de Paulo Mucho reverb Escuchamos ya el trap Obviamente en la parte rítmica de la canción Y aunque yo no estoy tan fogueada en este género Se puede sentir luego Demasiados hi-hats de librerías musicales No como tal un hi-hat orgánico Pero ahí está Ahí están los platillos que hacen el sonido Ese brillosito Que corre O por lo menos Si no es un hi-hat Da esa sonoridad El ambiente se pone pesado Pero igual siempre nos levantamos Buscamos fuerza donde sea Mi ganga siempre anda activa Y me dice que caigo una rubi con hielo Pero con qué me encuentro Me suena bastante que la armonía La armonía Que está constantemente en repetición Me pone un poco alerta Como que algo va a pasar ¿Sabes? Me da esa sensación Está interesante La escala musical que usa la melodía De fondo está muy interesante Wow, está súper cantado Está muy cantado Este es un trap Pero demasiado cantado Por Paulo Londra O sea, poniéndole voz al trap con Paulo Mucha melodía Y aparte pegajosito Nos deja una melodía como muy cómoda Muy cómoda de cantar Y muy sencilla De aprender también A ver ¡Que sigue! Está interesante Hace rato leíamos en la sinopsis Una distinta peculiar voz Algo así Ahora Sí Tiene mucho cuerpo Duki Aparece demasiado Cuerpo Si lo comparas con Paulo Londra Hay un gran contraste Entre brillo Y este chico es muy profundo Mucho cuerpo Pero pude distinguir Me llamó mucho la atención La producción que le ponen A la voz de Duki Porque Muy en el fondo O su voz está distorsionada Mediante un proceso Vocal Que lo distorsiona Y obviamente hace crecer Los graves De su voz Y nos quedamos con los graves O hay un instrumento Que está actuando Como un subsónico Como un sonido Muy Saben Muy gordo Muy en el fondo Que solo Se escucha Se escucha Súper poquito Pero se escucha ahí Que está haciendo La misma melodía Que Duki ¿Qué es? Si alguien puede decirme Que es exactamente Lo que se escucha Eso por ejemplo Me hizo Pues sí diferenciarlo De otros artistas Que yo casi no veo Este proceso creativo De producción musical En una voz Y más Que es una voz Demasiado oscura Y profunda Que todavía le agregan Un sonido muy misterioso Muy en el fondo Muy monstruoso Por así decirlo Pero no sé si es una Pero no sé si es Un proceso vocal Una distorsión vocal O es un instrumento Que está actuando ahí Como Como bajo Apoyando la voz Muy aparte de eso Que no sé qué es Hay más voces Apoyando a Duki Graves Hay voces graves Debajo También hechas por él Y obviamente Se siente el acento Argentino Luego se siente Que este chico Es argentino Siguemos escuchando Ay Qué interesante Porque obviamente Cuando entra Duki Toda la producción musical Cambia No hay trap En un inicio Después aparece Hay rap Y ya después Canta Aparece la melodía Y el Como que ese sonido También hay misterioso Me puso todavía más así ¿Qué está pasando? Está padre La producción musical Y bueno Estamos descubriendo Quién es Duki Sigamos escuchando Guau Mauro ¿Mauro ¿Mauro es él? Mauro es él Va y aquí Estamos usando La base Que usa Paulo Londra Al inicio De la canción Qué cool Estoy Mauro Tarario Tengo fama y para vos Cosas que no hablo con Dios Cosas que no hablo con mamá Cosas que no hablo con vos Cosas que no digo a nadie Que me aguanto a la expresión Cuando llega el desahogo Lo ocupa en una canción Usted no tiene ni idea De cuánto frío pasamos El ambiente se pone pesado Pero igual siempre nos levantamos Como un baile en el barrio Se está rodeando la ganga De batería hasta el magro Con el frenel de la jarra Tengo fantomas corriendo De atrás Pero nunca me alcanzan Tengo fantomas corriendo De atrás Pero nunca me alcanzan Yo creo escuchando A estos artistas Que ahorita en la escena musical Están explotando Están llegando súper lejos En su carrera Todos se caracterizan Por el uso del autotune Duki En Duki hay demasiado autotune A la hora de cantar Por lo que puedo escuchar Hasta el momento Y saben Aquí lo padre del asunto Es que muy aparte del autotune Cada uno Y creo que también Eso los hace Como llegar tan lejos Es su sonido natural Pablo Londra Por ejemplo Tal vez no es el chico Más virtuoso Cantando Como otros artistas masculinos Con más rango Con más agilidad Pero Pablo Londra Tiene un timbre natural Que nadie tiene Pero Pablo Londra Es Pablo Por ese sonido Con el que nació No es un sonido No es un sonido Que pueda crear La computadora No es un sonido Que con muchas clases De canto Pueda generar Con clases de canto Con estudio Disciplina Puedes generar Muchas habilidades Con tu voz Crecer en técnica Obviamente hacer durar Ese instrumento vocal Tu voz Por mucho tiempo Pero el timbre de Pablo Con ese nació Es un talento nato Duki Obviamente No puedo hablar Tanto vocalmente De él Porque está rapeando Demasiado Hay mucho flow Si él compone Sus partes Están muy increíbles Pero veo Y puedo Hasta el momento Solo mencionar Uso de autotune Y un buen estilo Pero necesito Escucharlo más Para empezar A diferenciarlo Creo que el hecho De que sea argentino Ya le da demasiado flow También sabemos Que hay muchos artistas Que suenan igual ¿Qué los diferencia? Si este no es el video En el que puedo hablar De Duki Más allá De lo que pueda escuchar Recomiéndenme Canciones de Duki Que tenga que escuchar Definitivamente En los comentarios Por favor Wow Ustedes me dijeron Que es cordobés Nuestro querido Paulo Y Obviamente El hecho De que acentúe Palabras Que por ejemplo Aquí en el español En México La manera correcta De decir barrio Es barrio Para Paulo Es súper normal Decirlo Barrio Cuando aquí Barrio Es de mi hermano Ya barrio Las escaleras Es muy chistoso Es demasiado chistoso Todavía no me acostumbro Pero ya sé Y gracias a ustedes De verdad Que aportan tanto En los comentarios Uno se enriquece Y gracias por compartir Datos tan importantes Acerca de los artistas En serio Yo se los agradezco Infinitamente Seguimos Seguimos Siempre So free So clean Soy un pereceso Pero no puedo dormir Ahora esta noche Nunca tiene fin Solo fui con cien Y volví con mil Se nos fue dando Y todo se mejora Miranos ahora Se encuentran abrando Me encanta cuando canta Obviamente está dominando Paulo Londra La canción También debo confesar Que hay muchas palabras Que no sé Qué significan Por ejemplo Escabio Hangando la ganga Aquí en México La ganga Es un ofertón Y me dicen Que caiga A una Ubi con hielo Me imagino Que esa una No ustedes díganme No me quiero equivocar Seguimos Seguimos Eso Bueno Paulo Londra Nunca me ha decepcionado En la vida Jamás Jamás No creo que lo haga No creo que lo haga Jamás De Duki Me encantaría Escuchar más Creo que El resultado De lo que es Duki Ya a través De todos Los procesos Que tiene una canción Hasta llegar A justo La La El escuchar Este tema En internet Es muy bueno Ese sonido Monstruoso Que pusieron Que pusieron En un inicio No sé Si es ocupado En otras canciones Pero por lo menos Me gustó mucho eso Muy creativo Por parte del productor musical Porque todo esto es Obra de un productor musical Pero Duki ¿Quién es? ¿Quién es? Vocalmente Necesito escucharlo más Para poder dar Una Una opinión Todavía más Enriquecida Pero bueno El tema al final Fue bueno Fue muy bueno ¿Ustedes qué opinan? Por favor déjenme en sus comentarios Su opinión Fue algo muy diferente A lo que yo he escuchado De Paulo Londra Porque Lo último que reaccioné Fue noche de novela Obviamente ya escuchamos Plan A Luces Y Y todo eso Ha sido bien diferente Paulo Londres Ha sido súper versátil Guau Qué cañón Me gusta mucho Es demasiado inspirador Porque Antes era como Súper importante Tenerte en un lugar Como artista ¿Saben? Tú eres cantante Reggaetón Tú haces reggaetón Tú eres cantante De mariachi Haces mariachi Tú eres cantante De cumbia Haces cumbia Pero Hay artistas Que nacieron Para ser versátiles Y tienen todo el estilo Y todas las herramientas vocales Para justo ser Versátiles Y poder encajar En cualquier género Y a Paulo Le queda todo Yo creo Le queda todo Muy bien Perfecto Yo te dejo aquí Mis redes sociales Para que vayas a apoyarme Si te ha gustado este video Por allá Te espero Si te gustó el video Suscríbete al canal Dale manita arriba Y activa la campanita De notificaciones Si quieres aprender a cantar Puedes escribirme Por Instagram Para que te dé toda la información Acerca de las clases de canto Conmigo Y eso fue todo por hoy También te dejo mi música Aquí arriba Por si quieres ir a escuchar algo Muchas gracias Por acompañarme hasta aquí Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!